Amiguitos de panadería paso a paso, miren qué delicia les traigo hoy, un riquísimo súper polvorón en este molde, miren Una ricura, miren, una delicia de polvorón, vamos a ver el paso a paso de esta riquísima receta súper deliciosa Ok amiguitos, ahora les traigo una riquísima receta, vamos a hacer un polvorón gigante Bueno no gigante verdad, sino en un moldecito de estos y lo vamos a sacar entre angulitos, ok Vamos entonces a la receta, tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra Tenemos media taza de azúcar o ya sea 112 gramos o ya sea 4 onzas Tenemos un huevo, tenemos aquí 10 gramos de royal Y tenemos 112 gramos de manteca o ya sea 4 onzas igual que el azúcar y tenemos aquí la vainilla Esto viene bien sencillita, está bien fácil de hacer esta recetita, ok Vamos entonces a amasarlo Así, así de facilito, así de facilito Aquí deshacemos todo en medio de todos nuestros ingredientes Y ya que están listos, ya agregamos la harina, ok Así Y vamos formando, vamos amasando de ahí Vamos a deformar una pasta Ahí se va haciendo Ustedes van a sentir como que se va quedando, como que si les va quedando dura pero no Está el punto exacto Ok Y así 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 les va a quedar su Su poloncito Eh Ahí ya quedó Excelente Ok Miren queda ahí la textura pero Excelente Y esto les sirve a ustedes para otra variedad de su panadería Bueno Entonces aquí Lo que vamos a hacer es Vamos a ir tallando hacia abajo Así Por eso les dije que era como un polvorón gigante Que se pegue Que se pegue Que se pegue Que de todo el Quede pegadito Al molde De esta forma Y aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a untar de huevo Así Vamos a quebrar nuestro huevito Ok amiguitos Entonces aquí tenemos ya el huevito Y vamos a cortar acá Vamos a hacerle Vamos a hacerle El tamaño que queremos hacer Lo vamos midiendo De esta forma Para que nos queden Así Cortamos de una vez Ok Ahí está Y aquí venimos Y aquí venimos Y vamos a ponerle Su huevito No se lo pongamos muy pegado Al molde Para que no se nos pegue En la hora de la sacada Ok O sea En la orilla Pues aquí Y este polvorón También lo podemos hacer así entero Sin cortarlo Y lo podemos también vender Así en bolsa grande Como un polvorón gigante Y le podemos poner así Sus chochitos Así miren Para que quede excelente Y esto lo vamos a cocinar A 180 A 180 grados centígrados Por Unos 25 a 30 minutos Ok Que nos quede bien cocinadito Miren que bonitos Bueno Vámonos y regreso Ok amiguitos Así nos quedó nuestra galletita Miren O nuestro polvorón Vamos a A darle vuelta así Para sacarlo Que no se nos Vaya a pegar Miren bien cocinadito Bien bonito Aquí le damos la vueltecita Ahí está Y ahí tenemos ya nuestro Riquísimo Y delicioso El polvoroncito Vamos a Agarrar aquí Donde le hicimos el corte Y un tal otro Ahí está Miren como queda Bien cocinadito Miren que belleza De polvoron Una ricura Muchas gracias amiguitos Miren que belleza De polvoron En otro estilo Como les digo Pueden vender así Así entero Nomás lo meten En su bolsita O un contenedor Y ya tienen Su polvoron Y lo venden así Ya cortadito Para que la gente Solo lo logre Ok Bueno Ok amiguitos Así nos quedó Nuestro lindísimo Polvoron Miren Super gigante Una delicia Bárbaro Que delicia De polvoron Miren Una delicia Vamos a probarlo Porque hay que probarlo Frutísimo Párbaro Bueno amiguitos Muchas gracias Dios les bendiga Y que la paz de Jesús Este con ustedes Y hasta la próxima Bendiciones Gracias